¿Cómo subir tu propia instrucción en el manual de instrucciones? Ingresa a la plataforma colaborativa en www.experienciacortazar.com.ar barra wiki. Inicia tu sesión o crea un usuario si no tienes una. Dirígite a Cortázar por nosotros. Allí a manual de instrucciones. Anda hasta el apartado índice de instrucciones. Hace clic en editar que está al lado del título índice de instrucciones. Escribí en una línea aparte el título de tu texto usando el siguiente formato. Asterisco para poner un elemento más en la lista. Espacio. El nombre de la instrucción entre dobles corchetes. Deja un espacio. Pone la palabra por y por último tres tildes. Esto agregará un link a tu página de usuario como autor y a la vez generará una nueva página para tu instrucción. Guarda la página. Ahora verás el nombre en rojo de tu instrucción en el índice de instrucciones. Hace clic en ella y se te dirigirá a la página vacía donde podrás escribir el texto. Puedes darle formato al texto para mejorar su visualización. Mira el video de cómo dar formato al texto para saber cómo. Al terminar de escribir, hace clic en el penúltimo botón del editor para insertar tu firma y fecha. Guarda la página. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.